Bueno, quiero comentarles un poco a las personas, ya Paula fue dada de alta el día de ayer, por suerte yo sigo estando porque no podía moverme, no podía hacer prácticamente nada sola, desde hoy si ya me puedo movilizar, ya me puedo levantar de la cama sin ayuda y mejoré bastante, estoy todavía acá por los controles del bebé, para que no ocurra nada, ya que hay que monitorearle bien en esta etapa, por los problemas que da la chikungunya, la fiebre, los dolores, entre otras cosas Lo que sí quería decirle a las personas, que de verdad es algo completamente dolorosísimo, no puedes ni respirar del dolor, no puedes moverte, no puedes respirar, como ya dije, no puedes hacer nada te duelen todas las manos, se te hinchan las manos, los pies, las piernas, te salen como unas manchas, a mí primero me salieron las manchas, luego aparecieron los otros síntomas me cuesta un poco de repente respirar cuando hablo bastante, estoy completamente inflada, hinchada te genera un montón de malestares, así que en serio, usen muchos repelentes, traten de evitar los criaderos, traten de usar no me viene a la mente ahora, fumigar el patio, la casa, porque se sufre bastante y si llegan a declarar epidemia como lo iban a hacer los seguros no cubren nada, entonces el gasto va a ser muchísimo, porque para algunas personas les toca estar, tienen que estar internas te deshidratas demasiado rápido y por eso luego ingresó Paula primera, porque ella solamente tuvo vómito, un poco de fiebre y se internó por la deshidratación y cuando se internó ahí le empezó a subir pico de fiebre, más de 39, que no le bajaba por nada del mundo y se했an también los nuestros fiebre, más de 39, que no le bajaba por nada del mundo y se quedara con un poco de lucro porque si no, no creen que los agregados no tuvieron miedo a cruzar